¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¡Buenas noches! ¡Buenas tardes! Yo me llamo Jan Y yo me llamo Chloe Bueno, hoy os voy a enseñar las cosas que hemos comprado para el colegio Bueno, aquí en los cuadernos nos faltan como 5 Aquí son los cuadernos la mela que todos los años lo utilizamos Y nos faltan 5 creo o algo así O 3 O algo así Bueno, ahora sí vamos a enseñaros los materiales que nos hemos comprado Todos los materiales Bueno, primero vamos a empezar por las agendas Las agendas Las agendas Bueno, primero le va a tocar a mi hermano decir por qué se ha comprado esta agenda Pues porque está muy bonito la portada Y... Espera que... ¿Qué ahora? Ok Sí, os voy a enseñar ahora qué tiene Bueno, primero tiene los horarios ¿Qué mirad? Los horarios Sí, es así Vale Sí, aquí ponen la hora y aquí ponen pues las clases Y luego aquí tenemos más, 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 los días y todo eso Y luego aquí... Ay... Aquí, por ejemplo, aquí en estas líneas ponemos los horarios que lo ponen como en una pizarra Y... Y pues los tenemos que apuntar para que no se nos olviden y para hacerlos Sí, sí Y ahora me toca a mí enseñar la agenda Bueno, esta agenda me ha gustado mucho porque... Por la portada y por las pegatinas que tiene al final del libro Bueno, pues... Bueno, de la agenda Y mirad Aquí pues... Os voy a enseñar Bueno, os voy a enseñar por aquí Mira, aquí pues tenemos como un... Este... Por si tenemos un examen y lo apunto aquí para que no se haga mucho lío con los deberes Y aquí ponemos los deberes Y al final... Eh... Pues... Te ponen pegatinas Y aquí a mí me han puesto pues como una carpeta Ay... Una carpeta para poner mis deberes Porque mirad Se abre Y luego aquí tenemos unos post-its y... Post-its Aquí como que... Una carta Una carpeta No, una carta no Y eso Y ahora... Y ahora... Bueno, chicos Ahora os vamos a enseñar las libres... Bueno Eh... Los blogs de dibujo que nos han mandado Eh... Pues... Las profesoras de... Arte Y bueno Este libro es... Bueno, este cuaderno Este blog Es del año pasado Es el del año pasado De... Que me lo compró mi madre Y... Para que no nos confundamos Aquí pone el nombre Y luego mi madre me ha... Eh... Bueno... No es... A mí me han comprado uno más Uno... Eh... Estos lápices siempre los compramos Que son los big Que nos gustan mucho Porque pintan Y tienen una pinta muy afilada Sí Y tienen muchos colores Una variedad de colores Yo creo que tiene 24 Por ahí Pero... Eh... Tenemos todavía los lápices Del año pasado Del año pasado Y el escuche Del año pasado Bueno, aquí están los... Aquí están los lápices Del año pasado Que me quedan muy pocos Porque... Bueno, algunos se me han roto la punta Y... Eso Y a mí también Están aquí Y bueno Eh... Ah, sí Estos tienen... No, no Este... ¿Cuáles tienen? Este Aquí como... Aquí Aquí tienen el nombre Que le ha puesto mi madre Se le ha puesto mi madre Y... Eh... Si un compañero se confunde Pues... Aquí ponemos el... El... El nombre Para que... Pues no se los lleve a casa Y bueno Ahora... Eh... Los returadores Bueno, mi madre Todos los años Nos compró los big Que son muy sencillos Eh... Pero mi madre Nos ha comprado Este año Los alpino Porque además Eh... Aguantan mucho Y... Y estos Y... Y estos Eh... Y estos se gastan No duran tanto Y además Estos están Muy baratos Menos de dos euros Eh... Algo así Eh... Pero como... Pero como tenemos Los bolis Eh... Bueno, como tenemos Los bolis Eh... Viejos Los vamos a utilizar Estos Y bueno Eh... Y hemos comprado Eh... Por si acaso Estos Y también Mis... Rotuladores Que son gordos Muy gordos Los rotuladores gordos Que también tienen nombre Eh... Que también tienen nombre Y bueno Los vamos a dejar por aquí Y... Eh... Y... Y... Pues... Pues... Voy a ponerlo aquí Bueno, ahora las gomas Que siempre nos compramos Las milas Las milas Eh... Eh... Y yo tengo el rosa Y mi hermano el azul Y bueno Lo vamos a dejar por aquí Ahora los bolis De mi hermano Los bolis Pues como ya estoy Casi... Y bueno Ya... Como yo ya estoy En tercero Pues... Bueno En tercero En nuestro colegio Necesitamos bolis Bolis Pero borrables Pero borrables Que... Por si nos equivocamos Y todo eso Y eso Eh... Los vamos a dejar por ahí Y yo como ya voy a pasar al quinto Pues en quinto Y en cuarto Vamos a necesitar Yo Voy a necesitar Pues los bolis Big Que no se borran Y como se ha gastado Como tengo que escribir mucho Eh... Pues... Me he comprado Un paquete Y... Estos que los he cogido Y ahora Y ahora esto ¿Qué? Que son para pintar Que son para pintar Es una acuarela No Sí, sí Bueno Son un estuche de acuarela Que nos han pedido con estuche Porque no les gustan Que sea sin estuche Y bueno Estos son que... Que tiene como... Que son de alpino también Sí, que también tiene como... Una cosa para que no se nos caiga Eh... Los pegamentos Los pegamentos Los pegamentos Son los Pritt Hemos cogido los tres Bueno Mi madre siempre nos coge como que Los amarillos Eh... Que no sé si sabéis Si... No sé si los habéis comprado Pero como eso se rompe muy rápido O como se... Bueno, o como se... Gasta muy rápido Pues... Eh... Hemos cogido al final Los pritts Los pritts Porque les he dicho a mi madre Ahora la flauta Que bueno La necesitamos Eh... La necesitamos pues Para tocar la flauta Porque nos lo piden Bueno Este es del año pasado Eh... Bueno Y eso Las reglas Ahora las reglas Bueno Este es del año pasado Pues pues Esto Ha sido del año pasado Este es del año pasado Porque Era muy nuevo Y pues Entonces Eh... Lo hemos Lo hemos cogido Porque no vamos a gastar el dinero En una cosa que ya tengo Si Y pues Las reglas Que No sé si os he hablado Como Algunas Y Y eso Que son azules Y Esta es para El estuche Que creo que le va a caber Perfectamente Ahora las carpetas Las carpetas Pues Esto es para guardar Los deberes Que a veces Los deberes Que ya hemos hecho En el colegio Porque Muchas veces Nos mandan los deberes Pero en hojas No en el cuadro Muchas veces Y pues Para que no se nos pierdan Los guardamos En esto Yo tengo El color morado Y mi mamá El color azul Azul Bueno Eso es Es mío Ah Pues Como estoy en el tercero Pues también Usamos Esto El compás El compás Para hacer Círculos Porque Círculos El año pasado Bueno Sí El año pasado Lo he necesitado mucho Y pues Lo hemos comprado Sí Ahí Esto Esto es para forrar Los libros Bueno Sí Pues si Se nos rompe Como una parte Pues ponemos Ponemos Por aquí Sí Algunas cosas Que están Rotas Bueno Bueno Esto es para Envolver Para envolver Los libros Los cuadernos Pero Los cuadernos No Pero los libros Sí Porque Bueno Uy Qué pesa Esto Cuánto pesa Bueno Estos son unos folios Para mí Y para mi hermano También creo Y por si nos gastan No Porque Nosotros Siempre cogemos Los folios Los folios del colegio Se gastan Pues Porque somos Muchas personas En cada clase Y pues Lo hemos decidido Comprar Porque Además Nos lo han pedido Y porque También hacemos Muchas actividades En papel Y pues Lo hemos comprado Sí Ahora Esto Los lápices Pues Esto es ¿Cómo se llama? Un bicolor Sí Un bicolor Que Aquí Hay azul Y rojo Aunque Aunque Le tengo que sacar Un poquito Y Estos son unos lápices Que son muy normales Y que Todos El mundo Los hemos comprado Y pues Los necesarios Pues En los necesarios Aquí guardamos Una toalla pequeña Toalla pequeña Jabón Perfume Y Bueno Eso Etcétera Porque En nuestro colegio Hacemos como ejercicio Y tenemos que Llevar esto Para lavarnos Después del entrenamiento Sí Y pues Estos son del año pasado Y mi madre Ya los ha lavado Y están Pues Limpios Limpios Así Los cuadernos Del rojo Los cuadernos De rubio Pues Mi madre Los ha comprado Porque no quiere Que olvidemos mucho Y que no se nos complique Mucho el año Y todos los veranos Nos lo compra Para pues Para que Repasemos un poco Y para que Aprendamos más Y Mirad Hay de Ortografía Hay de inglés Hay de matemáticas Lengua Y pues Eso se dio Estos son los pequeños Los de lengua Y estos son los de inglés Y otro Así Y bueno Nos hemos comprado No hemos comprado Las mochilas Porque El año anterior Pues nos ha servido Y no queremos comprar Una mochila Una mochila Que ya tenemos en casa Y todavía no sirve Bueno Mi madre Ya lo Ya ha lavado el mío Pero le falta El de mi hermano Sí Bueno Solo nos faltan Los libros Y los uniformes Los uniformes Los uniformes Bueno Los uniformes Los compramos En el Bueno En el colegio Pues Y los libros Los libros También los compramos En el colegio Para que tengamos Todos los libros Todos tus compañeros Y todos los de clase El mismo libro Para no liarnos Y pues Si os ha gustado Este vídeo Dadle like Suscribiros Y dadle la campanita Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.